Mami, que no tiene piña La verdad está bien rica La piña Bien rica, sabrosa Yo digo que vendérsela Aquí se vende Haciendola No pica, Wendy Allá tengo una ahorita A mí sí me encanta la piña Porque pasan allá Y yo les paso comprando A ellos, ellos pasan Así es mis corazoncitos bellos Regresamos con chispa Ay, esa piña nos dio chispa Nos levantó los ánimos Camine por donde Ay, ya le ardió, verdad Por andar comiendo piña, verdad Se comió el tronco Quizás por... Ahora la voy a invitar con Pusa Este es el chor con el que se tomó la foto de hoy Yo veía que pantalón andaba porque le miraba bien pegadito Ah, por eso le puse el bolado aquí, va Porque se le miraba la pita, va Y él, no fue conmigo Ay, ya se cae ese cabal Ay, ya se cae ese cabal Ay, ya se cae ese cabal Se va a sacar la pusa ¿Se le brilla con qué? Me voy a venir a la avenida de pescado ahora Sí Sí, voy a vender ahí este la... ¿Cómo llaman? La... Seca No El tamalito Sí El tamalito La quinoa A nosotros la colonia, no los de quinoa Quinoa también Ay, qué bien, qué bien Y vendió Sí, la quiero invitar por eso Con la ganancia que tengo Me alcanzó ahí Me alcanzó Me quedó Me sobró Me quedó Vamos a ir a comer Pusita Nos fuéramos temprano Vamos a ir a grabar ahí en la playa Ay, no en la playa no Ahorita no Ay, no La pelea mucho Pensaba animal murido ¿Cómo? No acuerdas Pero allá Pero ya está allá Yo digo que sí A la bola A la bola Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Para abajo, para abajo Baila tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo... Mira cómo lo mueve Que no se lo haya medio ya Macarena Bueno, pues entonces Mi amor es bello, precioso, lindo Bienvenido A una... Me parece a la Bella Thor Bella Thor Bella No sé qué Bien Perry se vea Yo ahorita la miro ¿Sabes cómo quién la miro? Ahorita de estilo rockera ¿Sabes cómo quién la miro? No se ve dulce O sea, personas dulces Por la maquillaje Se ve como la mala Por la maquillaje Estuve la... Y yo como la Miguel No, es por el... Se ve como la mimi Mira Como la mimi De morciño No, no, no La de morciño No, oye Porque se pone aquí Y se arrolla el pelo así Se viste esa pinta de negro No sé Como que... Como que... Como que... Como que... Como que... Miguel para ver las estrellas Como los 80 Como los 80 No, para ver las estrellas Claro, o sea... Ah, por eso ves Ajá No, este es que estoy... A mí que nunca me gustó poner... Este es que... O sea, sea como sea Con que uso... Con que uso el del pie Que ya sé que muchos lo toman Que una... Que una... Era una... Una borradita de... ¡Ay, ayay! ¡Ay, ayay! Yo uso en el pie Pero tengo días de no usar Yo uso en el pie ¿Y qué dicen eso? ¿Qué hacen? ¿Quién le gusta? ¿Pé? ¿Pé? ¿O qué... ¿O qué le gusta demasiado el sopso? Ajá Pero no, yo me gusta Porque me adorné la pastilla Chulo de... A ver si uno va a poner la... No, pero tengo días de no ponerme Yo... Me puse el significado Me puse de moda bastante Esa niña está aquí Y desde que echaron el significado Ya las bichas ya lo quitaron todo O sea, se... Es que algunas de las pasaron solo por... Yo a ver si... Por plantes Ajá, solo por plantes Pero creo que era moda Pero cuando vieron el significado ¡Chuc! ¡Chuc! Ayuda de susar Ajá Me llega hasta por aquí A mí me gusta que me llegue hasta el puche Es normal Es como que ande una de esas cadenas normal Ah, así todavía No, pues si O sea, voy a seguir cadena normal Sí, va toda No, yo le digo que siento normal Como que ande una cadena normal Porque no me... No me molesta Para nada Me ahogará Me ahogará Así que... Todas chistosas como recorriamos Nosotras todas Antes este... Era diez mil Hoy es cinco Ay, qué chido O sea, que ya estamos ya Ya, a un paso Hay que alcanzarlo Sí, ahí agradeciendo a las personitas también, va Que siempre este... Están O sea, en cualquier plataforma Nos va siguiendo Nos están apoyando Nos están apoyando Muchísimas gracias A mí le gustó bastante el video donde... No, pero le digo, pues Pero le digo que Usted se fuera con el dron Y una... Una gavosada Que siempre nos ocurre a nosotros ¿Sabes qué es lo que le gustó también? Donde salió el lulu Y el alma Uy, a toda la gente diciendo Hey, hagamos comedia con... Hagamos comedia pues para... Ya salieron en el golazo En el golazo En el golazo Y chame la silla Yo tengo también ese video grabado en mi celular Así Yo lo tengo grabado ahí Así que no, pues muchas Y suscríbase a la fanpage, verdad Por favorcito, verdad Hay poquito nos hace falta, mi amor Así que vayas para la fanpage Suscríbase Y pues, nada Yo, deseándole que tenga muchísimas bendiciones Y que Dios siempre esté con usted Donde sea Que vaya a su trabajo Muchísimas bendiciones Cuídese Y también Cuando salga de su trabajo Pues usted puede vernos Verdad Hay un momentito libre, verdad En el free time Ay no Ay no Se lo sabe Es que no Es que no Miren que se me ha quedado a mi Que estoy viendo una serie, verdad De Netflix Es una novela Yo no tengo Netflix Es una novela Y este Ya nos sacaron Ya Porque nos dieron casi 6 a 5 6 años 6 años ¿Por qué no lo ponemos? Y no se vale Va y lo ponemos Y nos traemos 3 dólares 4 dólares 4 dólares Y por una Y por una Yo mañana le voy a traer el dinero Oiga Mañana le voy a traer Porque yo quiero ese volado Vaya y ponga Para Netflix Por eso le digo Pongamos Sí, porque yo sí quiero Y ya lo demás que sobra Lo pueden meter ahí Para que ya después Yo no me lo tengo enchucado en el fundido Yo en el teléfono me lo tengo Pero paga otro por si querés Yo en el fundido no lo tengo Yo en el fundido no lo tengo Yo en el teléfono no lo tengo Como ya dije Solamente que en el fundido me lo enchuce